¿Será que se cree galán pa' estar en televisión? Sonido láser Con las cadenas de llaves no puede ni superman ¿Será que se cree galán pa' estar en televisión? Abordando a la nación hasta en horario estelar El capítulo final de la novela del día No lo pudo ver María porque el hombre empezó a hablar Elías Fiallo va a tener que hacer algo diferente El galán sea el presidente ¡Ay! Junto a Lupita Ferrer Con las cadenas de llaves no puede ni superman ¿Será que se cree galán pa' estar en televisión? Abordando a la nación hasta en horario estelar Con las cadenas de llaves no puede ni superman ¿Será que se cree galán pa' estar en televisión? ¡Ay! Abordando a la nación hasta en horario estelar Ve mi pueblo, si las cadenas fueran de oro y las vendemos Pagamos la deuda externa El noveno inicio llegó por Caracas, Magallanes Y la carrera del Gane en tercera se montó Ya se prepara a lanzar el relevista más diestro Y en ese mismo momento Chávez volvió a encadenar Con las cadenas de llaves no puede ni superman ¿Será que se cree galán pa' estar en televisión? Abordando a la nación hasta en horario estelar Con las cadenas de llaves no puede ni superman ¿Será que se cree galán pa' estar en televisión? Abordando a la nación hasta en horario estelar Ay chico, gracias a Dios, Dios, Dios salvado Sí, pero porque se fue la luz El Miss Venezuela está en su fase culminante Sabremos en un instante cuál de todas ganará Ya el jurado decidió Tiene en sus manos la lista La primera finalista ¿Qué es? Otra vez en cadenas de llaves no puede ni superman ¿Será que se cree galán pa' estar en televisión? ¡Coronel! Abordando a la nación hasta en horario estelar Con las cadenas de llaves no puede ni superman ¿Será que se cree galán pa' estar en televisión? Abordando a la nación hasta en horario estelar ¿Será que se cree galán pa' estar en televisión?